¿Dónde se produce la noticia? Ahí está, Nokia Actualidad Global, noticia minuto a minuto. Redes sociales estallan con propuesta para rebautizar la vacuna Spuny B producida en Argentina. Argentina. El anuncio de la producción local de vacunas rusas contra el COVID-19 desató una competencia para ponerle un nombre nacional. La confirmación de que Argentina será el primer país de América Latina en producir la vacuna rusa Spuny B provocó catarata de propuestas en redes sociales para rebautizar con un nombre nacional y popular. El eslogan que remite al peronismo que representan al presidente Alberto Fernández y la vicepresidenta Cristina Fernández. El ganador de las sugerencias fue Diego Armando Maradona, el mejor futbolista de la historia argentina que falleció de manera inesperada en octubre pasado a los 60 años de edad y cuyo mito se acrecienta con el paso del tiempo. Además de poner su nombre completo, las postulaciones para renombrar la Spuny B incluyeron variaciones como D-A-M-10, Dan-10, ya que ese fue el número que siempre usó en la selección nacional. También D-A-M-1986, por el año en que ganó el mundial en México, D-N-10S, como también se le identificaba, Dalma Janina, por los nombres de dos de sus hijas, o simplemente Diegote. También se propuso la Diego, Maradunik, Vacunadona o Maradonovsky, otra referencia de algunos usuarios que propusieron nombres como Putin K por ser la vacuna rusa, CFK Log Epunik K, Cristina, La Peronista, La Peronia, Kritipunik B o La Yegua, como suelen decirle los detractores a la vicepresidenta Cristina Fernández a modo de insulto. No faltó, por supuesto, el recuerdo a Eva Perón, ya que se propuso bautizar la vacuna como Evita COVID o Viva Perón. Así anda el mundo. Para mantenerte informado, suscríbete a Noticias Actualidad Global, Noticias Minuto a Minuto.